Buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel Vázquez, Puerto Dán de Judo, soy entrenador del Victory Training Center y en esta oportunidad estamos por presentarles una forma muy sencilla, muy básica, de amagar los dedos con tape, de sujetarlos y protegerlos para que no tengan heridas al momento de hacer el humicante. Lo principal y lo más importante es primero tener los dedos limpios antes del entrenamiento, que estén secos, que no estén con sudor, porque si no, no sucede el dedo. Y para ellos, tengo mucha sudoración, por lo que voy a buscar es poner unos fijadores, primero unas bases, para poder buscar hacer el amare correcto. Es un amare sencillo en forma de espiral, no es mucha cosa, pero sirve mucho para el entrenamiento. Entonces pongo la primera base y pongo una base al final, de la palanca. Justo debajo de la articulación. Una vez que tenga las dos bases, siempre buscando, procurando de que las articulaciones estén correctamente dobladas, para que no sufra al momento de poder hacer el agarre. Entonces aplico generosamente una buena cantidad de tape, para poder cubrir toda la palanca. Se hace el amare sencillo en forma espiralada. Desde la base, cubriendo siempre la telita de la piel, que es la que sufre más al momento de hacer kumikata. Siempre doblando los dedos hacia adentro, el dedo hacia adentro, para que la articulación tenga siempre salida, tenga doblez. Sigo cubriendo y procuro que la articulación siempre esté doblada, para que pueda tener movilidad. cruz, para poder terminar las sujetas. Ok. De ahí, puedo tener movilidad articular en los dedos, en el dedo, para poder hacer el kumikata, para poder controlar el agarre, y a la vez estoy cubriendo la telita del dedo, que es el que sufre más al momento de hacer rompimiento del kumikirikomi, que es lo que hace que sane. Entonces, con ello, podemos ya empezar a trabajar. ... ... ... ...